y qué tal amigas y amigos de verde el vídeo suculentas y más hoy les traigo un nuevo vídeo en el vídeo de hoy como pueden ver en el título y en la miniatura hoy vamos a estar reproduciendo ahora sí que la ruda se le conoce como ruda aquí en méxico y déjenme en sus comentarios cómo le conocen en su país y bueno en este caso quiero mostrarles vean todas son estaquitas de hecho esta también es estaquita vean todo reproduje pero por medio de estacas bien pues antes de comenzar con el vídeo los invito aquí son si son nuevas o nuevos en el canal los invito a que le den like al vídeo aquí lo compartan y son nuevos y les gusta este tema de las plantas suscríbanse amigos ya que con eso me van a ayudar mínimo que se suscriba una persona con este vídeo es más que suficiente para mí y bueno vamos a comenzar ahora sí lo que vamos a necesitar en este caso va a ser una ramita en la planta ruda como pueden ver está 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 un poco ahora sí que un poco maltratada pero es porque eran las ramas de abajo y pues no les da mucho mucho ahora sí que la luz solar vean aquí tengo otras y les voy a mostrar otras que tengo también estacas estas tienen aproximadamente me parece que han de tener como tres semanas pero todavía no tienen raíz esta planta tarda mucho es muy lento su enraizado está tienen cerca de un mes me parece pero ustedes van a tener ya de este tamaño bueno ya enraizadas de este tamaño alrededor de un mes y medio o dos meses si yo sé que es un poco tardado pero funciona muy bien y esta planta es muy buena para bueno aquí en méxico se conoce mucho por el tema de que es para limpiar y cosas así cosas del fuera de este mundo y bueno ya sin salirnos tanto del tema les voy a enseñar cómo la podemos reproducir lo que vamos a necesitar va a ser nuestra son así que nuestras estacas nuestras varas de ruda nuestras taquitas de ruda es lo que vamos a ocupar en este caso sólo eso unas macetas algo con que cortar nuestros tallos de ruda que esté perfectamente limpio y sustrato que sustrato el que ocupo yo para todos mis vídeos ya saben el que ocupamos para las plantas grasas es abono bueno más bien es tierra de hoja así se le conoce nada más que yo la pico bien con la pala y vean cómo queda este es el resultado estoy un poco de tepujal pero en este caso ya no tenía tepujal así que ya no le puse pero yo les recomiendo que pongan tepujal pero así sin tepujal funciona muy bien en este caso si no tienen eso póngale tierra negra pero un código que les voy a dar es que sea tierra negra pero tierra seca tierra negra pero tierra completamente seca no húmeda ya que puede contener algunos bichitos que son los que nos dañan ahora sí que nuestras estaquitas ahora sí vamos a proceder primero a limpiar la estaca yo les recomiendo que no por ejemplo este tamaño no lo aconsejable veamos y qué tamaño tenga tiene como unos le calculo unos 15 centímetros bien yo les recomiendo que sean como de unos 5 más o menos unos 5 centímetros unos 6 más o menos en este caso la vamos a cortar por aquí quiero que vean un poco sesgado el corte ven un poco sesgadito pero limpio ahora lo que vamos a hacer vamos a limpiar estas hojitas solamente esas estas no hay que quitárselas estas para nada hay que quitárselas vean esta ya estaría ahorita les voy a mostrar qué más ahí se me estaba pasando algo que tenemos ocupar va a ser un pedacito de sábila eso para que enraícen con más facilidad tengamos más posibilidad de que ahora sí nos peguen les recomiendo que hagan los cortes cerca de donde tienen estas las ramitas ahí cerquita vean ahí estamos ahora vamos a proceder a limpiar listo nada más es hacer quitarles ahora sigamos con esta igual estacas pequeñas vean si quieren guiar yo les recomiendo vean aquí en la hoja principal la que donde vienen saliendo es una dos tres cuatro cinco seis siete alrededor de las siete o de la ocho de las ocho hojitas tienen hay que hacer el corte en este caso vamos a hacer en la siete vean cerca de donde tienen la otra la mitad bien ahora sí y vamos a limpiarla yo creo que ya con esas si este este no hay que quitárselas bueno no mejor si lo quitamos no vais a que deshidrate mucho el esqueje bueno ahora lo que vamos a proceder vamos a agarrar una de nuestras macetas en este caso para las tres y no ocupar mucho espacio vamos a ocupar una de este tamaño vean no es como las chiquitas que siempre ocupamos es un poquito más grande donde cambian las tres estaquitas y vamos a rellenar lo primero con sustrato un rato para plantas grasas o en su caso para suculentas o sustrato orgánico lo pueden pedir como sustrato para sus clientes ya les van a entregar este tipo de sustrato no es muy caro así que digamos y bueno ahora lo que vamos a hacer vamos a agarrar un pedacito de sable en este caso recién cortada vamos a ingresar este hasta donde tiene la mitad de donde venía la ramita hasta aquí todo esto vamos a llenarlo de pura sábila destacándolo y vean nada más así que ya con esto no es necesario estarle pone 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 según hoyito destacarla y ya ahora les voy a enseñar qué tanto se deben destacar hacia adentro esperen nada más déjenme echarle esa habilita ahora sí tenemos que enterrarla de donde tiene el primer nudo 1 2 2 y medio donde tiene el 2 y medio por ejemplo aquí tiene uno aquí tiene otro y aquí a la mitad de donde tiene casi el tercero hay que enterrarla vamos a abrir un agujerito por aquí vamos a meter impresionar mucho y vean falta la última no te les voy a dar los cuidados que le tienen que tener ya que está bien siendo la clave al éxito los cuidados que le tengamos que en el momento ahorita que la vamos a tener de esta quita vean una vez estando así vean no llene mucho la maceta esta la pude haber llenado hasta aquí arriba pero no porque va a retener mucha mucha humedad y como ahorita no absorben casi nada de humedad pues no es necesario ahora si vamos a proceder a regarlas como las voy a regar para que se den una idea bien y quedando un poco de vuelta tomó este este sustrato es de drenar de redrenado rápido ahorita no ve que rápido va a bajar el agua mientras hay que regarlas muy poco muy poco ya que ahorita no absorbe nada de agua la reproducción la pueden hacer en cualquier en cualquier época del año de hecho ya lo estoy haciendo ahorita que es enero pero ustedes lo pueden hacer el mes que ustedes quieran eso sí hay que cuidar las del frío si es que las van a poner afuera yo les recomiendo que mejor la metan a su casa y ya en el día la saquen ojo otra cosa no les tiene que dar el sol para nada para nada para nada ya que si les llega a dar el sol directo las va a marchitar y las va a secar porque las va a deshidratar una vez hecho esto así las vamos a dejar así la vamos a dejar y nada más hay que irla regando yo creo que una vez a la semana dependiendo del sustrato tienen que sentir el sustrato le meten el dedo más lo más abajo que puedan y van a sentir el verdadero sustrato como está no tanto hasta abajo sino hasta donde la enterramos que viene siendo como por aquí y ya se tienen que dar cuenta ustedes está húmedo si está húmedo no lo rieguen ya si ven que ya está secando hay que echarle agua y bueno eso sería todo amigos y recuerden no ponerlas al sol las vamos a poner al sol una vez que hayan agarrado como este color vean vean cambia mucho el color bueno ahorita porque recién las cortamos pero vean este tipo de color que es como más azulado verdoso que este o que estas vean quiero que vean el color ahorita está así pero luego se les va a cambiar el color de este color como que más azulado deshidratadas pero luego una vez que llegan enraizado van a estar como estas vean y vean las 5 que sembré las 5 me pegaron vean 1 2 3 4 5 ah no perdón fueron 6 rudas vean ya no estaba apuntando a la pequeñista y bueno amigos así podemos reproducir fácilmente la planta ruda recuerden utilizar sustrato para suculentas de drenado rápido para que no se nos pudieran nuestros esquejes yo les recomiendo ese para la mayoría de plantas ya sean plantas suculentas plantas grasas infinidad ese sustrato se moldea muy bien a diferente tipo de plantas y bueno amigos y amigas esto sería todo nos vemos hasta el siguiente vídeo no olviden comentar qué tal les pareció el contenido y bueno ya se dieron cuenta cómo quedó nos vemos hasta el siguiente vídeo